Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Y en todo lo demás vivo intentando Solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente, se precisan otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Llego para vos sueles a ser la rosa Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte en la rutina Estará de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz Naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya se ha que dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy La profesión Tu amante Anda No lo olvides mami Hoy yo descubrí que soy tu amante Yo descubrí que soy Yo descubrí que soy Que sé que soy tu amante Hoy yo descubrí que soy tu amante Pero mi vida Eres tu mamacita Mi vida Y lo más importante Hoy yo descubrí que soy tu amante Caramba Que bien mezclan nuestros pensamientos Cuando el amor Vamos a hacer Quierere Quierere Hoy yo descubrí que soy Hoy yo descubrí que soy Hoy yo descubrí que soy tu amante Ser amante Es respirar placer Es lo mejor de cada instante Hoy yo descubrí que soy tu amante Pero me gusta Me apetece y me provoca Cuando me besas en la boca Hoy yo descubrí que soy tu amante Caramba Que bien mezclan nuestros pensamientos Cuando el amor Vamos a hacer Tu amante Rigo Noooo Noooo Noo No Mensch No 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 No